se recuerda en el caso del chamo de los quesillos bueno gracias a todos ustedes por ese apoyo bueno nos hicimos mirar tanto en tiktok y en instagram el pana recibió casi mil seguidores que no son seguidores para él sino son mil clientes que se ganó ese día ahora vamos a buscar a un señor que es venezolano también que tiene la mejor chicha que dice que está aquí en panamá vamos a descubrir así que acompaña cuéntame cómo es el proceso para que la gente lo contacte usted a través de qué en la estación 12 de octubre si tenemos vamos entonces a probar el producto vamos a su cuenta y el número telefónico para que lo contacte gracias sabroso de refrescarte está muy bueno se los recomiendo en la descripción su instagram y su número de contacto gracias a todos gracias a todos